Así cruzco un pan La media sonrisa que pintar Y tú y yo como siempre Y tú y yo No, no, no es suficiente El café ya se enfrió Mi corazón se congeló Los bajos de esta cama No son suficientes, no Supe que nada podía redimirme Solo tu voz puede persuadirme Con algunas canciones tristes Y ahora Dime cómo lo hacemos Cómo lo resolvemos Cómo movemos todo lo que hemos escrito Hablado, dibujado y amado Mi amor No, no, no es suficiente La sentencia se firmó Cuánto amor se malgastó Y es que lo que hicimos todo Lo que hicimos todo amor Hablarás de almas Que conectan y se marchan Sin razón ni explicación Que en la vida Que en la vida Todos son instantes No, 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 no Es suficiente El café ya se enfrió El café ya se enfrió Mi corazón se congeló Y es que lo que hicimos todo Lo que hicimos todo amor El café ya se enfrió Lo que hicimos todo Lo que hicimos todo Lo que hicimos todo Gracias.